Hola. Bueno, vamos a ver quién se conecta, quién anda por ahí. Hola, hola. Como les pregunté hace ratito que si querían un live o querían preguntas porque me han llegado varios mensajes de que cuándo hacía una sesión de preguntas o que sé cuándo hacía un live. La verdad es que las respuestas estaban divididas entre los dos. Unos decían que un live y otros decían que preguntas y respuestas. Yo quiero pensar que es porque muchos no se atreven como a preguntarme cositas así, frente a frente. Vamos a esperar a que se conecten un poquito más. Y les advierto que me tengo que poner mis lentes si es que quieren que lea lo que me están preguntando o que lea lo que me están diciendo porque ya saben que no veo muy bien. Entonces, pues con lentecitos tendrá que ser. Así que, hola Majojo. ¿Que no deberías de estar trabajando? Oigan, este, gracias, gracias por los comentarios tan lindos que me hacen. Y de verdad es que sí, me gustaría que me preguntaran muchas cosas que me preguntan, este, el mensaje es directo. Pero la verdad es que no puedo contestar, no puedo contestarles a todos porque es medio complicado. Y también porque quería platicar de un tema que, este, que yo últimamente pues como que me estaba sintiendo mal, pero quiero como aclararles el porqué de lo que, de lo que hice, ¿no? Gracias, gracias a todos los que me están escribiendo mensajitos súper lindos. Fíjense que hace poquito cometí un error, por equivocación, puse mi teléfono en el Instagram. Muchos de ustedes no lo saben, pero muchos sí se dieron cuenta porque fue un lapso de unos minutos donde yo pensaba que era como poner la información, este, privada. Ya sabes, este, perdonen el descabellamiento, pero, oh, espérame, es que, donde, donde, o sea, donde era editar tu, como tu información, resulta que yo tenía un teléfono de antes y yo pensé que estaba editando como mi, mi, pues mi información privada. Y por error se, pues no sé, el caso es que se publicó mi teléfono y sí hubo personas que lograron apuntarlo y me marcaron y, pues, obviamente, pues empecé a bloquear a mucha gente y, este, y algunos me mandaron textos. La cosa es que me mandaron, hay dos personas que me han mandado WhatsApp y las dos personas han sido muy amables, la verdad. O sea, no puedo decir que, 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 ni siquiera, o sea, sí me han escrito recurrentemente, pero no es como que diario o a cada hora, este, no. Y han escrito cosas bonitas, o sea, me saludan, me dicen buenos días, pero, la verdad es que ni siquiera abro los mensajes y me siento mal, pero, al final de cuentas, pienso que no soy yo la que está, o sea, la, la, la irrespeta, o sea, la falta de respeto, según yo, viene de esas personas hacia mí, porque, al final de cuentas, es mi número privado y no tienen por qué estarme escribiendo porque no son personas que me conocen como para mandarme un mensaje personal. O ustedes, ¿qué piensan? O sea, yo no, no abro los mensajes porque no me parece correcto, primero porque no me parece seguro hablar, o sea, con, con dos personas desconocidas y, y si alguno de ustedes, o sea, es de esas dos personas, quiero que sepan que, que, este, que me da mucha pena, pero no les voy a contestar porque, porque la falta de respeto, pues, me parece que, que, pues, viene de allá para acá, ¿no? ¿o qué? Este, ¿qué piensan de eso? ¿Están de acuerdo? Dice que está, ¡ay, no! Se me está acabando la pila. Bueno, espérense, vamos a conectarlo, a ver si, pero, ¿qué creen? Mi cargador está fallando, déjenme ver si, oigan, este, ¿verdad que sí estás de acuerdo? Entonces, o sea, ¿están de acuerdo? A ver, aquí me dicen, me dice otro, Fernando, dice que, que fresa, ¿pero por qué fresa? O sea, ¿por qué de verdad creen que yo tengo que contestar? O sea, no sabemos, yo no sé, yo no sé quién está detrás de, de un número desconocido. Ustedes sí saben quién, este, pues, quién soy yo por lo menos, o sea, pero yo no sé, y me parece que, que puede ser hasta como inseguro, ¿no? O sea, ok. Y, 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 y la, y la pregunta es, ¿los debería de bloquear? ¿Eh? Un beso, dice Dani, treinta y uno. Besos. Fíjate en lo que escribes, pero, ¿qué escribo qué? O sea, lo que no me estás, lo que no me estás escuchando es que, no, lo que no, no es tan entendido es que yo no he contestado porque no he abierto los mensajes. Todos tenemos derecho a la privacidad, dice Priaxel Ortega, Prialex, o que, no, es que no alcanzo a leer porque llegan muchos mensajitos, pero, pero sí, yo también creo en eso, la verdad, y gracias por los que me están apoyando. Este, el Picha dice, ¿qué te hicieron? No, no me hicieron nada, solo estoy diciendo que algunas personas aprovecharon la confusión mía de, eh, de poner mi teléfono equivocadamente, este, y que algunas personas me han mandado mensajes y yo no las he podido, yo no las contesto porque, pues, porque no me parece correcto, me parece una falta de respeto que invadan mi privacidad de esa manera, ¿me entiendes? O sea, cuando me escriben por Instagram y todo, este, trato de contestar a lo más que puedo, lo que pasa es que, bueno, pues, también si son muchos mensajes, pues, no me puedo pasar pegada en el teléfono todos los días, ¿no? Entonces, este, saludos desde Las Vegas, dice Neto, Neto, un saludo, un beso, este, para eso son las redes sociales y no los números personales, dice Juan Antonio Alfaro, yo también pienso lo mismo. Entonces, en general, pues, estoy como que entendiendo que sí apoyan mi, mi postura, ¿no? De, de que no tengo por qué, por qué contestar, y, y de pronto como que me sentía así como mal. Dice, ¿cuál es tu hobby? Pues, tengo dos, me gusta leer y me gusta ver mucho, este, películas, soy súper cinéfila. Este, bloquearles lo mejor, dice, pues, yo creo que es lo que voy a terminar haciendo. Me sentía como mal, por eso necesitaba preguntarles a ustedes. A ver qué pensaban. Oigan, este, pues, si quieren sesión de preguntas y respuestas, pues, pero ahora sí que como decía Eugenio Derbez, pregúntenme, dice, nada culpable, dice, nadie es culpable. Pues, no, yo también, por eso no, por eso no, no estoy en mala onda con ellos, así como que desde el principio bloquearlos o algo, porque, pues, no, eh, no, no fue, yo sé que no es en mala onda, eso lo entiendo perfecto, ¿no? Pero, este, pero sí necesitaba su apoyo. Eres muy fresa, dice su sónico. No, no soy, fíjate. Al contrario, soy súper alivianada, ¿eh? Súper, súper alivianada y súper tranquila. Este, una, que si me gustaría que regresaras a México. Pues, sí, sí, este, a mí también me gustaría ir, aunque sea de vacaciones. Este, gracias. Gracias. Eh, dice, saludos desde Texcoco. Qué bonito, Texcoco, me encanta. Oiga, si quieren preguntarme algo, podemos hacer esa sesión de preguntas y respuestas, porque lo que pasa es que de pronto, este, ah, dice que se haría otra revista, como la que dice de H. La verdad es que sí, este, sí, sí haría otra. Eh, ¿por qué no? La verdad que, este, pues, digo, ya no tengo, ya no cantas. A veces, a veces, este, todavía sí. La verdad es que desde que estoy en el noticiero es un poquito que ha cambiado todo eso, pero, pero sí, de pronto he ido a cantar a Tijuana, aquí en, en este, en algunos lugares cercanos de California también. Este, he estado teniendo algunas presentaciones. Saludos desde Querétaro. Dice, ¿ya no ves a Silvita? No, ya tengo rato que no veo a Mayrim. Este, y sé que hay una nueva temporada de vecinos y además sé que les está yendo muy bien. Ojalá que en algún momento tenga un tiempecito y que me inviten a hacer algún capítulo por allá con ellos. Este, Lunartur Morales, este, besos, mi amor. Este, gracias. Ay, es que tienen unos, luego ponen unos nombrecitos muy raros, pero, este, saludos desde Nueva York. Dice el Buki. Muchas gracias. Hola. Saludos a todos. Eh, pregúntenme lo que quieran porque ahorita es cuando voy a contestarles. Porque, ah, porque les decía que luego lo de la sesión de preguntas y respuestas, o sea, hay que estar como escribiendo y como mandando fotitos y esas cosas. La verdad es que no soy así con que, ah, qué buena es para lo de la tecnología. Mmm, no mucho, ¿eh? Entonces se me complica un poquito, pero, ah, ahorita podemos platicar. Podemos platicar muy a gusto. Eh, ¿qué hago? Dice, para tener este cuerpo. Ay, pues, la verdad, sí cuido mucho mi alimentación. Hago una cosa que se llama fasting, que, ah, si están interesados, fíjate que ya va varias veces que me preguntan. Saludos desde Costa Mesa. Saludos, mi amor. Eh, hay una cosa que se llama fasting y voy a, ah, Playboy en el futuro también. Si hay propuesta, por supuesto. Oye, este, ya tenía una y, y, pues, me vine a vivir para acá y, pues, ya no se hizo. Eh, no te, ¿qué? ¿No te espanta el desnudo? No, no me espanta. Para nada. El cuerpo desnudo es hermoso. Eh, ¿por qué no te has casado? Pues, ¿por qué no? Pronto lo haré, algún momento, en algún, algún día. Este, ah, como les estaba diciendo, ya, ya se me fue el labio, ya ven. Este, ¿qué? No, te lo juro que de pronto leo unas cosas y digo, ay, Dios mío, hasta me quedo callada. Ah, lo del fasting. Eh, retomando, mucha gente me pregunta que sí, que, que sí, cómo hago lo del fasting y todo eso. Está súper padre y está súper interesante. Se los voy a platicar. Eh, termina, ahorita estoy haciendo fasting solo cuatro días a la semana, pero voy a hacer un reto de diez días seguidos. Es un, es una forma de alimentación que es, es súper recomendable y no solamente para mantener el peso. Eh, les ayuda para muchísimas otras cosas que ya en su momento se las voy a, a, a platicar. Les va a interesar mucho y les va a gustar muchísimo y además les va a servir muchísimo. Este, saludos a, a todos. Dice, este, una canción, dice, canta un fragmento. Ah, hombre, ¿cómo va a cantar ahorita? Hola, muchachos. Soy norteña, ¿dónde naciste? Sí, soy de Culiacán, Sinaloa. Nací en Culiacán, este, después me fui a vivir muchos años al, al DF y ya tengo, voy a cumplir siete años en junio de vivir aquí en Los Ángeles. Eh, saludos desde Monterrey. Dice, ¿por qué servicio? Eh, se llama Estrella TV, eh, mi canal. Este, saludos desde Guadalajara. Guadalajara, me encanta Guadalajara. Este, ¿sabes cocinar unos chilaquiles? Dice otro. Sé cocinar muy bien y no nada más unos chilaquiles. La verdad es que se me da muy bien la cocina, además me encanta. Entonces, este, los chilaquiles me quedan súper, este, ricos. Que sí extraño el DF, sí, sí extraño muchísimo el DF y extraño Culiacán y extraño muchísimo México. Este, dice que si tengo hijos, sí, sí tengo, tengo dos hijos. Este, saludos desde Los Ángeles, saludos, mi amor. Saludos desde Nueva York. Eh, saludos desde Sonora, desde Fontana, California. Este, que, que no sean mamones, dice que cante. No voy a cantar. No voy a cantar hoy. Solo vamos a platicar. Un saludo desde Nayarit. Qué bonito. César Rangel. Sí, sí es cierto. Oigan, saludos a Cuernavaca. ¿Has pensado hacer una sesión para una revista de nuevo? Ya dije que sí. Este, sí lo haría. Eh, ¿cuánto mido en metros? La verdad es que, este, en metros mido unos sesenta y nueve. En pies, creo que soy cinco, seis, si no me equivoco. Este, espero en Tijuana. Dice, ¿sabes cocinar? Dice, entonces, ¿sabes cocinar? Sí, sí sé cocinar. Saludos a Culver City. Ah, 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 en cine. Pues sí, a mí también. Fíjense que una vez estuve a punto de hacer una película y a la mera hora pasó una tragedia con la persona que estaba produciendo la película y pues ya no, ya no se, ya no se, se hizo. Este saludo desde Dallas. Eh, ¿cuál es mi comida favorita? Me encanta la comida mexicana, pero si te hubiera que escoger una, o sea, en general toda, pero si te hubiera que escoger una, yo creo que me quedaría con el pozole. Amo el pozole. Así, cuando vamos a Puerto Rico, muy, muy pronto, my love, pero iré yo, tú te quedas. Eh, desde New York, les mando un beso. No, no te voy a enseñar más que lo que ves aquí. Este, buena Cancún, pero ya, o sea, ahorita estoy a punto decir escúpenme tierra y este, que, o sea, que me, no, ¿cómo es? Trágame tierra y escúpeme en Cancún. Así, tal cual. Mándame un beso, se te quiere, Terry. Te mando besitos, Terry. Este, besos, gracias, gracias a todos, que si me quiero casar. Llaman varios, varios, así no me puedo casar con todos, eh. Llaman varios que me ponen ahí que si me caso con, pero pues imagínense, tantos casorios, a menos que hagamos una boda así grandota para todos. Saludos desde Azcapotzalco, saludos, besos. Este, gracias, gracias por todo, por todo lo que me están escribiendo. Y a ver, pues, ¿dónde están las preguntas? Porque, pues, eh, mucho me han insistido con que fotos en bikini, pues ya subí unas. Ahora que me fui a Costa Rica, subí varias fotos en, traje baño, este, hice, hice ahí, pues, varios videos en la playa y todo. Así que, pues, no tantos, porque luego se aburren, esa es la cosa, que luego se aburren. Si siempre subimos fotillos ahí en bikini. ¿Saldrás en vecinos? Pues no, porque yo estoy acá en Estados Unidos, entonces, pues, es muy complicado estar yendo a hacer grabaciones allá. Tengo aquí mi trabajo y, pues, bueno, es difícil, ¿no? Coordinar tiempos con, sobre todo, pues, con la producción de, de ellos. Entonces, pues, sí, es un poquito complicado, la verdad. Que si tengo miedo de volverme a casar, me están preguntando. Pues no, la verdad, no. No tengo, yo no le tengo miedo a nada, para que lo sepan, a nada. ¿Cuándo vienes a México? Yo creo que pronto, yo creo que para mayo, ahora sí que como dice la canción, para abril o para mayo. Muchas propuestas de casorio, de noviazgo y así. ¿Qué programa te ha gustado más hacer? Fíjate que yo le tengo mucho cariño, pues, a todo lo que hago, amo mi carrera, pero definitivamente, pues, hoy fue un par de aguas en mi vida y en mi carrera, así que, pues, me encantó, me encantó haber estado en ese morning show. Saludos desde la Florida, dice. Vamos a bailar norteñas. Besos, Miguel Barrón. Gracias, Carlos. Gracias, 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 gracias. Desde Chihuahua. Ashi, te mando un besito, mi reina. ¿Tacos o pizza? Tacos. O sea, ahora sí, esa pregunta le hice pregunta. ¿De qué ciudad eres? De Culiacán, Sinaloa. Saludos desde Ohio, saludos desde San Luis Potosí, que si sé bailar. Pues, no soy así la mejor bailarina, pero, pues, sí, ahí medio, pues, medio le hago un poquito. O sea, Molina, gracias, mi amor, por lo que me dices. Cristian Méndez, te mando un beso. Eugenio, besos. Tonio Palomar, besos. Rubén, saludos. ¿Dónde prefieres trabajar? Pues, es que, la verdad, no sé si ustedes lo, lo piensen igual, pero, pues, yo siempre he pensado que, que uno tiene que trabajar, pues, donde hay trabajo. O sea, donde hay un buen trabajo, que, que te guste. Este, digo, me encantaba trabajar en México, me encantaba hacer novelas y todo, pero se me presentó la oportunidad, la oportunidad aquí en Estados Unidos. Y, y, pues, me gusta también, ¿no? O sea, me encanta, este, lo que estoy haciendo. Esta es la, pues, yo, yo nunca había hecho noticieros antes de, de venir aquí a los Estados Unidos. De hecho, yo vine aquí a hacer un programa de, de espectáculos. Eh, la primera vez que me contrataron en Estrella, pues, fue para hacer un programa de espectáculos, pero ahí, pues, mi carrera, pues, fue creciendo y todo, y hasta que me, me prepararon para, para hacer, este, noticias. Y, de hecho, estoy haciendo cursos de periodismo y todo eso. Pues, o sea, cada día trato de prepararme, pues, lo mejor que puedo, ¿no? Porque, pues, definitivamente digo, no soy una periodista, pero sí estoy aprendiendo y, y, y siempre trato de hacer mi trabajo con lo mejor que puedo y con toda la pasión que, que, que se requiere, ¿no? Para esta carrera. Ah, otra vez, que si saldría en Playboy, sí, sí saldría. Besos a mis, a los venezolanos, besos, besos a Venezuela, toda la luz y las bendiciones. A Nevada, este, César de Brasil, un beso. ¿Harías una película para adultos? No, una película no, fíjense. O sea, una revista sí, porque, porque, pues, es diferente, ¿no? Hacer, este, pues, unas fotos así padres, digo, es un, pero una película, no, definitivamente, este, no me gustaría hacer. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? Me gusta, pues, yo creo que me gusta todo, o sea, porque es un cuerpo sano, pero que me chuleen más, pues, fíjate que me dicen que tengo bonitas piernas y, este, y también me dicen que tengo bonitos ojos. No sé por qué me dicen, muchos me comentan de mis ojos, aunque, pues, no son ni azules ni nada, pero, este, siempre me dicen que les gustan mis ojitos. Eh, entre la actuación y la conducción. Me encanta actuar, la verdad, pero si me dan a escoger así, si me dicen, ya, de ahora en adelante solo puedes hacer uno, yo creo que escogería la conducción. O sea, me da, me encanta, me encanta la conducción. Eh, esa, es algo que, que me encanta. Este, gracias, muerte 1866. Ay, Dios mío, qué nombrecito. Esto. Este, Nicaragua, besos a Nicaragua. Eh, saludos desde, ¿qué? Juchipila. Este, tus piernas me encantan, gracias. Pues, me dicen que tengo bonitas piernas, según. Dice que, ay, ya se me pasó este, pero que es primo de José Alonso. Dice que le mandas un beso. Besos a José Alonso. ¿Harías otro desnudo? Que sí. Si lo harías. Si me vuelven a pagar bien, claro que sí, ¿por qué no? O sea, que, ¿cuál es el problema? Gracias, Carlos Venegas. Gracias, mi amor. Gracias, Rosas. Este, Ceñiga, desde Houston. Besitos, besitos desde, ah, desde Hidalgo. Saludos, saludos a todos. Este, gracias, Anteseo. Gracias por tu comentario, mi amor. Que sí regresaría a México. Pues, por una buena propuesta, tal vez no ahorita, porque, porque ahorita, como les digo, estoy muy bien establecida ahorita haciendo lo que estoy haciendo, y además que estoy aprendiendo esta, pues, nueva faceta de mi carrera como comunicadora. Entonces, pues, este, hazlo ahorita. Mira tú, ¿cuánto me vas a pagar para las fotos? Qué mala onda, ¿eh? Oye, saludos desde Honduras. Besos a mis amigos. Tengo una amiga hondureña que quiero mucho, que se llama Wendy Soto, que es una hermosa. Este, Hugo, saludos, mi amor. Gracias, gracias. Dice, ¿te gusta el gimnasio? Híjole, ahí sí ya me agarraron. Oiga, me estoy tomando una copita de vino. Salud. Les voy a confesar algo. El gimnasio y yo no nos llevamos muy bien. Esa es la realidad. Lo, lo hago de vez en cuando, pero a mí me gusta más como ir hiking. Este, este tipo de cosas, como ir a correr a la playa o cosas así, porque los gimnasios como que medio me aburran. A ver, dice, creo que, ¿qué dijo este? Que no lo pelo, que no lo pelo, dice. A todos. A ver, bueno, vamos a ver. Alfredo, ahí estás, ya. Ya te, ya te mandé besitos, mi amor. Eh, ¿qué en la almohada? Pues, está colchonadita, baby. ¿Qué querías? Dice que está muy sumida, pero no. Yo estoy cómoda. Mientras yo esté cómoda, déjala que esté como quiera. Eh, dice, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó con tu video? ¿Sabes qué? Mi video de Alex Torres, me pregunté de fiesta. Ya está terminado, de hecho, ya está en YouTube. Lo que pasa es que lo tengo privado todavía, porque estoy preparando unas cositas para mi canal de YouTube, que espero que les gusten muchísimo. Y este, y pronto ya lo voy a poner disponible para que lo vean. La verdad está súper, súper padre, ¿eh? Súper, súper padre. Entonces, este, les va a encantar. Les va a encantar porque quedó bien bonito. Alessandro Rosales, a ti también. Besos. Dice que me mandaste mil mensajes. Perdona, mi amor. ¿Sabes qué? Que a veces Buenos Aires, Argentina, que me encanta. Una de las ciudades que más me ha gustado. Este, ya sé que luego tengo muchos mensajes que no leo, pero es que de verdad, créanme, y de verdad que a algunos les consta que sí, cuando puedo, les contesto, pero está cañón porque la verdad es que pues también hay que tener vida, muchachos. O sea, yo trato de no estar mucho tiempo en mi teléfono porque pues no. O sea, sí está cañón. Carlos FG, te mando besos. De pronto sí, me brinco algunos porque se me van bien rápido, ¿eh? Porque me están mandando muchos mensajitos y Álvaro Martínez, besitos. Omar, este, les mando besos. Pero es porque se pasan bien rapidito los mensajes. Pero si quieren preguntarme cositas y se me va, vuélvanme a preguntar, ¿sale? Porque si no, pues. Este, luego no lo, no los, este, besos triples, dice para Alex Ortega. Ahí está. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube? Es que todavía no lo, no, o sea, lo tengo privado. Todavía no, no lo he abierto, pero pues yo creo que se va a llamar Anaís, pues como yo, no sé. La verdad es que todavía estoy como, como en esas cosas de la, de la preparación y, 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 porque son cosas nuevas que, 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 que estoy preparando para, para el canal. Entonces, este, pero igual voy a poner mis videos que hago de música y de, y de cosas que yo hago por acá. Entonces, este, dice, con la vida personal no se juega. Exactamente. Tienes toda la razón. Mándame un beso. Alexis, no, no te ignoro, mi amor. Lo que pasa es que luego pasan muchos mensajitos bien rápido y pues no puedo. Este, es que luego hay unos nombrecitos que no puedo ni leer. ¿Qué vino Thomas Merlot? Me gusta mucho el, el Merlot. Este, eh, gracias, gracias, gracias por comentarios, comentarios, comentarios. Bonitos, bonitos. Gracias. Este, tienen, la verdad les digo una cosa, yo tengo fans bien padres, o sea, los, los fans que yo tengo son bien padres porque todos son súper amables. Este, me encantan, ustedes me encantan, la verdad. Este, ¿qué dice? Que cuando haga, cuando lo haga, avise el canal. Claro, por supuesto. Y de hecho les digo que voy a subir mi video de fiesta que quedó bien padre, pero pues no, 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 ya está ahí. No más que como les digo, lo tengo privado, pero ya, en cuanto lo abra, porque tengo las cositas esas nuevas que, que voy a subir. Este, yo le estoy calculando que a finales de mayo ya vamos a empezar con, con estas nuevas cosas que voy a hacer para el canal. YouTube, Irving, dice, pues, ahí pregúntenles, sean mis managers. Oye, dice que si soy de Tijuana. No, mi amor, soy de Culiacán, Sinaloa. Tengo familia en Tijuana y en Ensenada, pero, este, soy de Sinaloa, soy de Culiacán, Sinaloa. ¿Hay posibilidad de trabajar en hoy? No sé, pues, digo, posibilidades, pues, las posibilidades siempre están, pero, pues, creo que ahorita tienen a su elenco completo y, además, pues, yo ando por acá. Entonces, este, espero que cuando abra mi canal de YouTube se inscriban todos, ¿eh? O se suscriben, pues, o sea, como, como se dice para eso, pero, pues, ahí los, ahí los voy a esperar a todos. Este, hermosa paisana, dice, Rafael Chávez, seguro es sinaloense. Gracias por todos los corazoncitos, gracias por todo. Y, eh, dice, ¿por qué me ignoras? Dice, Felipe, ¿cómo que te, por qué te ignoro? No te ignoro, baby. O sea, lo que pasa es que, pues, te digo que se me van los, los mensajitos bien rápido. Entonces, pues, bueno, ya no tienen preguntitas, ¿o qué? Tan rápido. Pues, ¿saben qué? Bueno, yo les di la oportunidad de hacer este live para que me preguntaran cosas. Quiero ser tu secretario, dice Caos. Pero, como no se animan a preguntarme cosas, este, voy a hacer también una sesión de preguntas y respuestas por un lapso pequeño, ¿eh? Tampoco muy grande, porque, como les dije, que no me gusta estar mucho, mucho en el teléfono, porque, pues, hay que tener vida. Y la vida es Netflix. Ah, no es cierto. No, no es cierto. No, este, estoy viendo ahí una serie que me gusta mucho, entonces, eh, al ratito voy a ver un capitulito. Gracias por mi video, dice Ramírez. Ya. Ay, gracias, baby. Besitos. Este, ah, cuando voy para Texas. No me lo van a creer, pero estaba pensando ir a Houston unos días de estos, tal vez el próximo fin de semana. A Denver, no sé, a Denver, no, mi amor. Cuando regresa a la tele. Pues, nunca había ido, baby. Nomás que ahora estoy en otro. Que hablo como los de Sinaloa. Ya casi no tengo acento. Siento yo que ya casi no tengo acento. A veces, cuando hablo con alguien de mi familia, se me pega el acento. Pero normalmente no, no, este, siento que lo tengo como muy neutral ya. Daniel, no, ignoro. ¿Qué serie estoy viendo? Oigan, estoy viendo una serie que se llama Fauda. No sé si la han visto. Es de una agencia antiterrorismo. Este, ya saben, el conflicto este entre Israel y Palestina y todo eso. Me gustan mucho las series así como de ese tipo. Mi primer serie así de la vida que me fascinó fue 24 Hours. Entonces, este, que me encantan así. Y ya después, pues, empecé a ver así como series policiacas y todo eso. Entonces, me encanta, me encanta este, este tipo de series. Pero igual veo también algunas así como, pues, más romanticonas, ¿no? Pero esta serie de Fauda está buena, ¿eh? Se les recomiendo. Gracias, Miguel Barrón. Besos. Manejando no puedo escribir. No te preocupes. No escribas, por favor. Ni leas nada. Este, porque dice que va manejando uno. No más que no alcancé a leer su nombre, pero no, mi amor. No escribas. Este, que si me he hecho alguna operación. Ya lo había dicho. Pero solo para levantarlas después de los hijos. O sea, yo, yo siempre he sido de, de busto grande, pero, pues, ya ven, después de los hijillos ahí como una ayudadita. No está, no está nada mal. Del cuerpo no, mi amor. Este, ¿cuándo vas a estar en la Ciudad de México? Les dije que estaba esperando ahí como para mayo. ¿Te gustaría venir a Panamá? A Panamá. Fíjate que estuve en Panamá hace, ¿cuándo fue? Pues es que fui para Costa Rica. Entonces hice una, una llegadita a Panamá rapidita. Entonces, este, creo que fue hace como dos meses. Ahí estuve un ratito. ¿Qué más? Héctor, no sé de qué te ríes, ¿eh? Pero es bueno verte feliz. A ver. ¿Qué le gusta como veo con lentes? Pues, qué bueno, porque no tienen otra opción, ¿eh? Porque ahí les va. Este, desde los siete años uso lentes, pero es chistoso porque solo los uso para ver de cerca. O sea, si, en la televisión, por ejemplo, cuando leo el teleprompter y eso, no tengo bronca. O sea, de lejos leo perfecto, veo bien cuando voy manejando y todo eso, pero, es, vente para Los Ángeles. ¿Cómo que vente para Los Ángeles? Si aquí vivo, mi amor. ¿Te gustaría venir a Miami? He ido a Miami, pero no, no a vivir, no, 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 no sé. Creo que no me hallaría viviendo allá. Este, les digo que uso lentes para, para ver de cerca. O sea, así para el teléfono, imposible que no. Y no me puedo operar porque me dijo un doctor que si, que si me operaba para, para lo que tengo de, de la vista, de corregir mi vista cercana, se me puede, este, fregar, pues, la, la vista de lejos. Chicago, besitos a Chicago. Creo que voy a ir pronto, ¿eh? Este, tengo por allá algo para trabajar. ¿Te gusta bailar? Sí, no, no me ha tocado. Solo, Dani, gracias. Saludos desde Colombia, parce. Tengo muchas amigas colombianas, mi linda Guerrero, preciosa, colombiana, la Saneli, la Liana. Tengo varias amiguitas colombianas ahí en el trabajo. Este, mejor vente a la ciudad del pecado, me imagino que es Las Vegas, ¿verdad? Astigmatismo, dice. Pues sí, creo que es, pues es que tengo todo, tengo estigmatismo, miopía e hipermetropía. Entonces, pues imagínate, ¿te gustaría ir a Punta Cana? Sí, sí me gustaría. La verdad es que a mí me gusta mucho viajar. Entonces, pues, si me preguntan, a cualquier lugar que me pregunten que si me gustaría ir, pues les voy a decir que sí, porque soy bien pata de perro, como decimos en, en este, allá en mi pueblo. A ver, aquí hay una pregunta que dice, ¿te gustan los jóvenes? Sí, claro, o sea, a mí me gustan las personas. No importa si son jóvenes o si son más grandes, me gustan las personas, me gusta la calidad de un ser humano. Actuar o conducir, ya dije, las dos cosas, pero si me das a escoger en qué me quedo, prefiero la conducción. Este, gracias, Sergio. Eh, sandalias, tacones o descalza, de todo. Me encanta andar descalza en mi casa, me encanta andar entaconada en la calle y me encanta andar en sandalias en, pues, en la playa o así. Que si me guste el IHOP. Eh, no es mi hit, la verdad. Te invito a Guanajuato. Híjole, ¿saben qué? Guanajuato es uno de los lugares que me falta conocer y que muero por conocer. O sea, me encantaría conocer Guanajuato. Me fascinaría. Así. Miguel Barrón, qué lindo eres, mi amor. Tú siempre me escribes, este, me acuerdo mucho de tu nombre porque he leído muchos mensajitos tuyos. A veces cuando puedo les doy like a sus mensajes, este, de verdad, créanme que cuando tengo tiempo lo hago porque, porque sí aprecio mucho que se tomen el tiempo de escribirme y todo y, y trato de, de, de hacerlo la mayor parte del tiempo. Eh, dice, ay, no, es que luego me están preguntando unas cosas muy fuertes, muchachos. No, esas cosas no me pregunten porque, pues, además, a mí sí me da penita, eh. Dice que si me gusta la música. ¿Qué? No le entendía esa. ¿Tupac? No sé, la verdad no sé qué es. Eh, Héctor Hernández. No te ignoro. Saludos. Ay, acabo de ir a Dublín. Me están diciendo que me invitan a Dublín. Estuve ahí en septiembre del año pasado, octubre, a finales de septiembre y a principios de octubre. Fui a Irlanda, este, súper bonito país, eh. Muy, muy bonito. Eh, súper tranquilo. Eh, qué. Besitos, besitos a todos, mucha tranquilidad. Dice, me gustaba mucho verte en vecinos. A mí también me encantó haber hecho vecinos, la verdad. Este, súper padre la serie ese. Eh, dice, a mí me dice un like en Twitter. Dice, saludaria. Sí, pues, ¿dónde puedo les digo? Lo que pasa es que a veces es bien complicado, mis amores, andar, este, todo el día pegada en el teléfono, porque pues también hay, hay cosas que hacer, ¿no? Yo soy una, eh, aunque no lo creo, yo soy súper ama de casa, eh. O sea, yo soy de las que llego todos los días a hacer comida, a limpiar la casa, a lavar ropa y pues hacer cosas, o sea. Uno de veintiocho años, ¿dónde me apunto? Dice. Ay, mi vida. Ay, Larry, qué lindo, eh. Llámese esos albures. No sean así, eh. Eres de los poquitos feos, porque la verdad es que todos, lo que estaba diciendo es que todos son súper lindos. Todos mis fans son súper lindos y educados, por eso los, los amo mucho. Me encantan, me encantan. Este, gracias, gracias por todos los mensajitos tan lindos que me, este, que me mandan. Muchas gracias, 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 gracias. Este, me están poniendo cosas muy bonitas, que, que, ya saben, cositas de amor, cositas bellas. Este, a todos los que tienen mi revista H, que me han puesto varios, que, que la tienen. Deberían de regalarme una, porque yo, cuando me vine para acá, creo que perdí. Tenía una caja que me regalaron cuando hice la revista, pero pues, creo que la perdí. Que sí, me gusta el rap. Fíjate que me gusta toda la música, toda, toda, o sea, de verdad, no es, ahora sí que no es este, por quedar bien, pero me gusta oír mariachi, me gusta oír banda, me gusta oír. Hasta el regatón me gusta, este, imagínense, imagínense, o sea, pues, todo. Este, muchas gracias, Hernández, este, también te mando muchos besos, Hernández, Zeta Ruiz, Eric, porque también leo muchos mensajes tuyos, súper lindos, amor. Muchas gracias por siempre tomarte el tiempo de escribirme cosas tan, tan bonitas. Eh, ¿llegaste tarde, topo? Claro que sí, por supuesto que sí, que sí quiero ser su, ya tengo como trescientos novios, mira nomás, muchas, muchas peticiones de noviazgo y matrimonio me han puesto aquí. Este, Jess from LA, ¿sí va? Dice, gracias, gracias, mi amor, qué lindo eres, este, Eric, me escribes cosas súper bonitas siempre, te lo aprecio mucho. Eh, ¿sabes qué? Sí sé de esa serie, la de aquí no hay quien viva, este, sé que es este, de, de ese tipo como de vecinos, pero, pero no la he visto completa, pero sí sé que es muy buena, sí, sí, sí sé que es muy buena. Que sí, cuando hago otra sesión con Lili, con mi comadre Lili, tan hermosa, pues, cuando nos vuelvan a, a contratar. Gracias, Miguel, qué lindo. Este, ah, sí, Luis Fé, ah, pues a ver tú, tú empiezas, cariño. Dice que si cuando me voy a casar, pues algún día el destino tendrá preparado el día especial para, para que eso suceda. Este, autógrafos para cuándo, pues no sé, amor, eh, es que como que aquí no se usa tanto lo de, lo de las firmas de autógrafos como en México, pero, este, pero, ¿cómo se llama? Pero, ah, pero ¿saben qué? Voy a estar en Plaza México este domingo, para los que viven aquí en California, cerca de Los Ángeles, Plaza México, va a haber un evento de, como, muy padre, de hecho, voy a recibir un premio y toda la cosa, este, es en la, como a las doce del mediodía, creo, y el martes voy a estar, ahí están mis historias, de hecho, en mi, en mi, en mi, sí, ahí en mi Instagram está, el martes también voy a estar allá en Santa Fe Springs, en unas conferencias que va a haber súper buenas, de, como de educación financiera y todo eso, y ahí voy a estar yo, y, pues, voy a estarme igual tomando fotos y con la gente, así que, quien quiera llegar, pues, ya nada más dicen que va conmigo, que va, que va conmigo y todo, y, pues, ya yo los recibo y toda la cosa, y va a estar súper padre. Este, muchas gracias, este, gracias a todos, gracias por sus comentarios tan bonitos, de verdad, este, los aprecio muchísimo, dice, ¿cómo te gustan los hombres? Pues, es que realmente no tengo un prototipo, o sea, no tengo un prototipo de decir, ay, me gustan, no, o sea, morenos o güeros, eso, eso no, me gustan, eso sí, que sean muy limpios y que sean muy inteligentes y que sean, pues, sobre todo como buenas personas, yo creo mucho en la bondad, o sea, creo que la bondad de la gente es lo que, pues, pues, uno de los valores, pues, más apreciados porque se ha perdido mucho eso, ¿no? O sea, como la, 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 la bondad en, en, en el ser humano, entonces, una persona buena, yo siento que siempre puede ser una buena pareja, ¿no? O sea, entonces, prácticamente, eh, eso es en lo que más me, me fijaría en, en un hombre. Cuando vienes a San Diego, pues, no sé, a lo mejor, pues, un día de estos. ¿Cuál es tu WhatsApp? ¡Ja, ja, ja, ja! Chistosito. Este, ¿qué dice? A ver, este lo voy a leer porque no me dice, oye, corazón, dice, ya casi completas un día del año con diferente novio. Pues, no, fíjate que no. A ver, ¿dónde, dónde dices eso? ¿Y de dónde te consta? Si, para empezar, nunca, o sea, es muy raro que publique que estoy con alguien. Yo solo publico cosas de mis amigos porque no me gusta publicar mi vida personal. Así que, estás más que equivocado, baby. Y, a ver, ay, ay, ya, es que se me, ay, no, es que algo le moví y ya, ya no veo como que la pantalla. ¿Cómo, cómo bajo esto? Ah, ya, 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 ya la encontré. Sí. Entonces, ya no hay más preguntitas que me quieran hacer. Buenas noches, alegría. Normalmente es buenos días, alegría, pero ahora va a ser buenas noches. Mándame un beso, dice Humberto. Te mando besitos. Oigan, pues, bueno, ya me, ya los voy a dejar porque siento que ya los aburrí. Eh, si quieren, ya después, más, más tardecito ya, este, me hacemos como lo de las preguntitas y, este, y pues ya las contesto. Así, a lo mejor ahí ya, hay unas que no me da tanta pena. ¿Verdad? Andrés, besos. Eh, Elie Villanueva, besos, besos a todos. Dice, ¿te gustan con lavadero o de panza chelera? No, ¿sabes qué? Les digo la verdad, la verdad, no me gustan los hombres demasiado fitness. Porque como yo soy cero fitness, pues no. Siento como que no. No, 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 no congeniamos. Entonces, pues, no, 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 no sé mucho. Eh, ¿cuál es el perfume de hombre que más te gusta? Eh, pues, no sé. Como que no me gustan sin perfume. Me gusta que huela a ti. O sea, que cada quien huela a lo que huele. ¿Qué te gusta comer todo? Soy súper comelona. Ay, para que lo sepan, eh. Si me invitan a cenar, se pueden arrepentir. Porque soy de muy buen diente. Como mucho. Eh, besos, Jaime. Dice, ¿tu primera vez? Oye, esa es una pregunta muy personal. Este, ¿qué perfume usas? Bueno, como les decía, no. O sea, sí uso cuando salgo, así, alguna fiesta y eso. Pero, eh, no sé, como que, no. Soy muy orgánica, además. Entonces, como que uso, por ejemplo, aceititos de lavanda o de coco. Entonces, me gusta como oler así a, a cosas como más naturales. Entonces, pues, no soy así como de perfume. Es muy... ¿Dónde vives? En Los Ángeles vivo. ¿Qué canción te hace llorar? Sí, hay canciones que me hacen llorar, pero no les voy a decir para que no me, para que no me hagan llorar. ¿Ya? Es que me están preguntando puras cositas que no quiero contestar, muchachos. Gracias, Miguel. Perfume siete machos, dice. No, no me gusta ese perfume. Existe. La verdad es que no sé, nunca he sabido si era como chiste. ¿Qué dice este? Ah, no, no te voy a decir. ¿Para qué quieres saber? Así seguimos siendo amigos tú y yo ya. Y sin, y sin que sepas. Aurelio, muchas gracias, baby. Te mando besitos. Hugo, ja, 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 ja. Saludos a César y Taja, de Brasil. Harías otra revista que sí. Yo también extraño México, baby. A lo mejor un día de estos le doy la sorpresa y hago algo por allá. A ver, ¿qué quieres que te diga, Junior? Artista favorito. Híjole, no sé, tengo varios. Tengo varios favoritos. Canciones también, pues, es que me gusta de todo. Entonces, que si me conquistan con poesía y flores, sí, con, a mí me gusta mucho la gente buena, la verdad. Este, que le gustó cómo actuaba en la que no podía amar. Ay, a mí también. A veces sí extraño hacer novelas, la verdad, pero pues de pronto así como que digo, no, tengo tatuajes. No, fíjate, no tengo ni uno, pero una vez, este, hace como unos tres años, me agarró como una onda de que me quería hacer un tatuaje aquí atrás, de un om. Pero pues no me lo hice, pues ya. Me pasó el, el brete, como decimos allá, y pues no, este, pues no, no me lo hice. Entonces, pues ya. Saludos desde Chile. Besos a los chilenos. Gracias, gracias, Memo, qué lindo. Miss Libby, tengo dos, mi amor. Ulises, ¿qué? ¿Qué con eso? Caos, que tengo hambre. Pues comí hace ratito. Así que, no en este momento. Eres buena para los trabalenguas. No, no puedo decir ni trabalenguas menos. Yo creo que no los voy a poner. No, no soy buena. Olvídalo. Te iba a decir uno, pero pues creo que voy a quedar muy mal. Sí, voy a subir una fotito así pronto, ya verás. Ay, qué bonita, qué bonito en lo que me pusiste, pero no me acuerdo. Gracias, mi amor. Gracias, Memito. Saludos desde Matamoros. Saludos, mi amor. Oigan, pues ya los dejo, ¿no? Ya este, ya les quité mucho tiempo. Michito, besitos. Dice Isra Lascano. Claro que sí. Te mando un beso. Dice, ¿quién es Doña Coco? No sé quién es Doña Coco, mi amor. Yo tengo una tía que le decimos Coco. No sé si será este, la misma, de allá de Culiacán. Este, tiene una lavandería. A lo mejor de ahí la conoces, mi tía Coquito, que es un encanto, que es súper chistosa, mi tía Coquito. Entonces, si es ella, pues a lo mejor podría ser ella. Si es que te refieres a otra, pues no sé, mi amor. ¿Qué vamos a cenar? Ay, cállate, niña. Ay, muchachos, qué atrevidos son. Que si hago ejercicio, pues no, no hago más que ahí. De pronto sí. ¿Saben qué? Voy a empezar a decir que sí hago, porque luego me da pena decir que no. Que no, no soy mucho de hacer ejercicio, pero pues voy al hiking, aunque sea a veces. Este, mi perro Coco. Ah, ¿tienes un perrito que se llama Coco? Ah, ok. Pues muy bonito tu perrito, como sea. Me gustan los perros. ¿Quieres que diga un trabalenguas? No, no. Te digo que soy malísima. Pablito clavo, un clavito, un clavito, clave. O sea, tres tis tristes, tigres. No, no soy buena para los trabalenguas. Este, me extrañen en las novelas. Ya les dije que pronto, a lo mejor, ahí les doy una sorpresita. ¿Va? Bueno, entonces, ahí quedamos, pues. Vámonos. Alma dice, te amo, mi güera. Te extraño en la Ciudad de México. Yo también, Almita, los extraño. Extraño mucho la Ciudad de México. Así que, pues, a ver si va a regresar Mariana Vecinos. No, por el momento no he tenido, este, ninguna razón de ello, pero ojalá me invitaran a hacer un capítulo de pronto, porque, pues, es un, es un personaje que a mí me encantó hacer. Gracias, gracias, gracias. Gracias por los mensajitos. Entonces, así quedamos. Vámonos y voy a poner lo de las preguntas para que me hagan preguntitas. Y, este, Juan Sotelo, te mando besos, mi amor. Y, este, y así ya les puedo ir contestando si tenían, este, algo que, que me quieran preguntar y, pues, no alcancé a leer o lo que sea. Entonces, pues, ya lo dejamos para la sesión de preguntas y respuestas. Y así, pues, ya, así, este, puedo decir que me pude complacer a las dos partes. Quienes querían un live y quienes querían un, una sesión de preguntas y respuestas. Perdón que a veces me va el avión. Pero, bueno, gracias. Gracias a todos. Gracias por todos los mensajitos que me escribieron. Gracias por todos los corazoncitos. Alexis Sainz, ¿qué quieres que te conteste? Dice, contéstame así con muchas E's. Pero no sé, ¿qué quieres que te conteste, baby? Este, tío, saludos. Marco 22, saludos. Arellano Rodríguez, que le gustaría que regresara a vecinos. Aarón, lo mismo para ti. Tú eres, lo mismo que me acabas de escribir, eso lo eres tú. Este, que te guste el hike. Me encanta. Eso es lo que hago y es lo que más me gusta de, en cuestión de hacer ejercicio. Gracias, Moreno, mi amor. Qué lindo. Entonces, les mando besitos y nos vemos al ratito en... Sí, Cris, ya me tengo que ir porque ya, ya los aburrí. Este, al ratito me... Voy a subir lo de las preguntas y respuestas y ya les voy contestando. Filosotelo, te voy a mandar besos. Este, ya les voy contestando lo que me quieran preguntar, ¿sale? Les deseo por lo pronto un feliz fin de semana. Les mando muchos besos. En verdad, les agradezco mucho que sean tan buenos fans, que siempre me escriban cosas tan lindas, que sean tan educados. Este, eso lo reconozco públicamente. Tengo a los fans más educados del mundo. Super nice todos y finos, porque ahí no faltan, ¿no? Dos que tres, pero la verdad, el 99% de la gente que me escribe, estoy sorprendida de lo educada y nice que es. Así que les mando muchos besos. Los quiero y nos vemos prontito. Chao, chao, chao.